Arrancamos con un nuevo video, vamos a ver ahora los equipos sudamericanos, los que están en la Libertadores Vamos a dejar de lado obvio los que ya estuvimos viendo de Argentina en los otros videos que tuvimos armando Y arrancamos señores con Binacional, una muy linda camiseta, me gusta esa camiseta de Binacional Equipos actualizados con el último update de plantillas del día de ayer Hubo un update de plantillas, van a venir nuevas caras, se avecinan nuevas caras con el próximo parche que seguramente va a salir la semana que viene Así que bueno, vamos a tener a Papu Gómez, Marega, Ilicic y un par más, Alan Jugadores importantes que tienen que tener cara y bueno, que se suman Vamos con Fernández, de Binacional en el arco, el punto alto, bueno estos son los jugadores ficticios de Brasil, lamentablemente A River y Boca que ya lo vimos anteriormente, vamos con América de Cali Graterol, Ureña, Torres, Velasco, 70, 71, Carrascal En América de Cali, 72, Ramos Copa América que se está jugando ahora, un Jaramillo que tenemos cara escañada, seguramente debe ser de Millonarios de Colombia Pérez también, de Millonarios, terminó yendo a América de Cali Bueno, creo, creo que sí, porque si hay caras en equipos colombianos es por el escaneo en Millonarios Y algunas caras las tengo, y ese me parece que me sonaba El amigo Pérez Así que bueno, dos caritas para el equipo de América de Cali Lo que está pasando con los escaneos, como dije en los anteriores videos Que mientras se hacen los escaneos en planteles completos, después esos planteles se van desmantelando Los jugadores van teniendo traspasos en diferentes equipos y eso hace que se suben muchas más caras a otro equipo Que quizá nunca tendrían una caripela y ahora van a tener Teo Gutiérrez con 74, Borja con 76, el punto alto de este Junior de Barranquilla Lamentablemente como todos sabemos, nos quedamos sin Liga Colombiana y sin Liga Chilena Y Guita que viene su escaneo con la Mayor League Soccer, ahora vuelve a Colombia Lamentablemente nos quedamos sin las dos Ligas Yo creo que seguramente quizá después van a arreglar nuevamente Esperemos y que pueda volver un poco más de fútbol sudamericano al juego Porque ahora tenemos la Copa pero tenemos dos Ligas menos O sea, se gana por un lado y se pierde por el otro Esto es así, lamentablemente Ahora estamos con Independiente de Medellín, el DIN Camisetas que seguramente después a lo largo del año cuando se actualicen FIFA va a actualizar como hizo la temporada pasada Por primera vez en su historia vi que eSports actualice camisetas Así que espero que esta temporada haga lo mismo Además muchos equipos quedaron afuera de competición Por el tema de la pandemia Y muchos equipos no presentaron los nuevos kits O lo están presentando recién ahora Vamos con Olympia de Paraguay 75 Silvia, 76 González Derlis González debe ser, ¿no? 76, 72 Montenero 74 Camacho 75 Nico Domingo Con el escaneo de Independiente Suma Cari Pérez La Olimpia de Paraguay Como ya tenía antes Y así pasa El equipo paraguayo Que tiene estrella de campeón De Copa Libertadores Si no me equivoco El único equipo paraguayo campeón De la Copa Libertadores Olimpia de Paraguay Ahora Peñarol González Estima campeón Con Nery Pompido de DT De técnico Gargano, 73 Terán, 73 Acosta, Herrera Carroso, 71 Estoy en off Y así pasa Este burrito de Iscaya Que después cuando juega a Libertadores No aparece, me dijeron Hay un tema con las plantillas Me parece Que ya se va a resolver Pero es una lástima No poder utilizar estos equipos En un modo carrera O sea No hay manera de jugarlos Si no está en la liga Bueno Eso es una lástima Y también Es muy raro Lo de la Copa Sudamericana Porque Está tu equipo De Sudamericana Pero no puedes jugar Un modo carrera O sea Solamente están los equipos Para enfrentarlos En la Copa Sudamericana Si no está para elegir Ahora Menos que menos Equipos como Los chilenos O los colombianos No puedes jugar Un modo carrera Con ellos No tenés manera De insertarlos A otro lado Y lo único Que juegan el papel En el juego Es para Llevarte jugadores A tu equipo O para enfrentártelos Jugando la Copa Obvio que solamente Vas a poder jugar La Copa Libertadores Y Liga Y Liga con la Liga Argentina Bueno Esa es la única Macana que tiene El FIFA 21 Con La eliminación De estas dos Ligas Sudamericanas Y que también La Copa Sudamericana Ponele La Copa Libertadores La vas a poder jugar En modo Copa Libertadores Ahora La Copa Sudamericana Nunca te aparece Como modo Copa Sudamericana O sea Nunca vas a poder jugarte Una Copa Sudamericana Con tu equipo Aunque esté en el juego O sea Es muy raro Eso porque No anexan La Copa Igual que la Europa League ¿Por qué no anexan Las Copas Para jugar En modo Aparte? Bueno De momento No tenemos respuesta De Yes Parts Y están perdiendo Dos licencias de Copas Que podrían estar En un modo Copa La verdad que sería interesante Tenerlas también Pero bueno Se ve que no les interesa Universidad Católica Que duró un año El Partner Ya se le cortó El Partner Seguramente El estadio Nunca va a llegar El San Carlos Va a quedar ahí A un costado Pero Ligo con varias caras Así que bueno Tenemos varias caras Para el fútbol sudamericano Y chileno Más que nada En este FIFA 21 Pasamos a la Universidad Católica Uno de los equipos chilenos En esta Copa Libertadores 75 Pucha Web 77 Fue en salida Punto alto Colo Colo 75 Campos 71 Fuentes Misaborral De 71 Uno de los casos Que seguramente Debe ser uno de los Uno de los puntos fuertes De por qué Y Sport no se quedó Con la licencia Porque Ya no tenía la licencia Ni de Colo Colo Ni de Universidad de Chile Así que quizás Mantener La liga chilena Y pedían mucha plata Que mi Sport no quería pagar Se ve que dijo No No la quiero Si los dos equipos Más representativos No los tengo No voy a tener La licencia de la liga chilena Y así se quedó Para que los quiero Si los tengo Si esos equipos Los tengo En el cósmico Libertadores Entonces Prefirió De dar un paso Acostado De esa liga Y seguramente Con la colombiana Quizás pasó lo mismo Con esta licencia De la Copa Libertadores Se asegura Los mejores equipos De Sudamérica Pero no Se está explotando Como se podría Explotar dentro del juego Lamentablemente Por la falta De las ligas Y de última Si te querés jugar Una Copa Sudamericana No la vas a poder jugar Porque el juego No te lo permite No existe La Copa Sudamericana Jugarla aparte En el modo Solamente Champions Y Copa Libertadores Eso sigue así Esperemos que pueda cambiar Porque yo me acuerdo Que PES Cuando lo tenía PES tenía todas las copas Las podía jugar aparte Y uno cada tanto Quizás no quiere jugar Un modo carrera Quiere jugar una competición O que se juega una copita Y está bien Que esté el modo Bueno No Se ve que Después no piensa lo mismo Y cada vez todo Se centra más En el Ultimate Team Y Ojo porque Empezás a Dejar de lado Algunas cosas Que Son importantes No todo es Ultimate Team Y modificar el juego También a base Del Ultimate Team Te puede llevar problemas Veremos que pasa A futuro Caracas Lo grabando Caracas De Venezuela 66 puntos altos 67 blanco De Caracas 62 Ramírez 58 Yo verá Pasa así Caracas Un equipo más De la Libertadores Y luego Vamos a hacer Un video De Sudamericana Así que también Si quieres ver A tu equipo De Sudamericana Lo vas a poder ver Vamos a jugar Libertad Silva Boca Negra Piris 74 Piris Punto alto Del equipo Paraguayo Disposición Pero no anda con Los buzos de arquero Que la mayoría De equipos No aparecen En estos Si los tiene Villalba Tito Con 74 Y su escaneo De la Major League Soccer Cardoso 72 74 Piris 73 Silva Puntos altos Del equipo Libertad Vamos con Alianza Lima El equipo Peruano Muchos habló De que llevaba La Liga Peruana A FIFA 21 Se quedó en la puerta Quizás tuvo algo Que ver El tema De la pandemia Pero yo creo que Tenemos futuro De Liga Peruana En FIFA 21 Dentro de poco También de la Liga Paraguaya Así que bueno Crucen los dedos Muchachos Porque Puede llegar Puede haber Nuevas Ligas En el FIFA 22 Nuevas Ligas Subamericanas Más allá De que perdimos La de Perdimos Más allá De que se pierde La Liga de Chile Y de Colombia Nacional de Montevideo Lindas camisetas Buena transparencia Que tiene la remera Eso es uno De los puntos Más altos Que tiene el juego Pero después Visualmente En la cámara Gameplay No se ven Esos detalles Papelito Con 75 Mirá que bien Papelito Siempre me digo Que lo mataron A papelito En este juego Le metieron Un 75 73 Corujo 75 Castro Dos puntos altos De Nacional De Montevideo Del bolso Que en el arco Tiene a Mejía El panameño Con 76 Punto alto Serbio Un argentino Serbio Xpanfield A Riverplay El equipo De Maradona En México Como era Los grados Ahora Acá En el guaraní Tenemos escaneo De Cecilio Domínguez En Independiente Ahora que Insulta Independiente A cuatro manos Aparece En guaraní Con su escaneo El jugador paraguayo Siendo Uno de los pilares Del equipo De guaraní Si no me equivoco A ver Cecilio 74 Como el punto Más alto Del equipo paraguayo Dirigido por Gustavo Costas Araque 67 63 Marriques El castillo Estudiantes de Mérida De Venezuela Unas camisetas A Rodríguez Araque Arriba 63 Varios equipos Que tenemos En la Libertadores Que se sumaron Gracias al parche De la Convival La semana Que El año pasado Bueno Este año En marzo Si no me equivoco Marzo Salió el DLC Y sumó Todos estos equipos Tigre Vamos con Tigre Que podemos hacer De Argentina Como no está En la Superliga O en la Liga Profesional De Fútbol Ahora Aparece solo Con la Copa Libertadores Marinelli 67 El arquero Buen arquero Que tiene Tigre Navarro 70 O el punto alto Es el arquero Suplente Mejor Que el arquero Titular En puntaje 3 puntos Mirá Y queda Con el mejor Navarro Mejor Caballaro Caballaro Martínez 70 Como dos puntos altos De este Tigre Que juega La Libertadores Independiente del Valle Independiente del Valle Con pinos 73 O Independiente del Valle Que ahora es Partner Del equipo De la gente De eSports El equipo ecuatoriano Y seguramente Va a ser un equipo Que lo van a escanear Así que vamos a tener Un equipo De Ecuador Escaneado En el juego Seguramente Independiente del Valle Para FIFA 22 O 23 Lo vamos a tener Con escaneo En el juego Ahora la pregunta está Van a escanear Un equipo Independiente del Valle Y si después No están Libertadores Y no está Bueno Si no meten El resto del mundo De última Pero Ojo con una posible Liga de Ecuador También hubo Muchos indicios Con la Federación Ecuatoriana de Fútbol En los últimos tiempos Así que bueno Pellerano con 75 Pellerano creo Que casi En el retiro Podíamos decir Cuanto tiene Ya está Tiene sus anitos Pero bueno Quizá va a ligar Va a ligar un escaneo Pellerano Delfín Otro equipo ecuatoriano Novoa 68 68 64 Mera 68 Vanguera Carreño Cierra El Delfín De Ecuador Pasamos Del Delfín A Binacional Y así cerramos Señores Modo Copa Libertadores Stats De todos los jugadores Player Ratings Y las caras De todos los jugadores De la Copa Libertadores En FIFA 21 No se olviden de dejar su like Compartir con su video Suscribirse al canal Nos estamos viendo en un próximo video ¿Dónde? Acá En FIFA Starts Putco Chau